Bienvenidos a un nuevo video, esta vez analizaremos la partida entre Botvinnik contra Zagorevsky, Botvinnik llevaba las piezas blancas, comenzó con caballo F3 que es la apertura reti y Zagorevsky jugó D5, aquí se hizo la jugada C4, esto es como entrar a la apertura inglesa, se jugó E6, B3, caballo F6, alfil B2, alfil E7, E3 en roque corto, caballo C3 y C5, aquí ya estamos como en una línea de la variante inglesa, las negras tratan de atacar el centro con los peones, las blancas aquí tienen algunas opciones, ellas intercambian en C5 y las negras capturan con caballo, después de caballo por D5 aquí hay dos opciones, las negras decidieron capturar con el peón, se puede capturar con la dama, pero esto permite que el blanco desarrolla su alfil atacando a la dama, después de dama de 8 vemos como ya las blancas han ganado un tiempo, las negras también podrían jugar dama en H5, aquí como las blancas no se han enrocado corto podrían también generar un ataque directo con G4, las blancas deberían estar seguras de dónde meter al rey blanco, se podría mantener un tiempo en el centro porque las piezas negras no atacan tan rápido, las blancas intentarían crear un ataque en el flanco de rey, es una línea muy arriesgada pero es posible, aquí ambos se fueron por caminos más tranquilos después de E por D5, las blancas jugaron D4 las negras jugaron C por D4 y es aquí donde las blancas toman la primera decisión importante hay posiciones donde se queda el peón aislado por ejemplo aquí las blancas jugaron D4, se puede tomar con caballo, con alfil, incluso con el peón pero decidieron tomar con dama porque se va a quedar débil el peón de las negras en D5 este peón es el que llamamos peón aislado, recuerden que para que un peón esté aislado no debe tener peones en las columnas que se encuentran lateralmente las negras no tienen un peón en C ni un peón en la columna D quiere decir que este peón está solo, las blancas a futuro pueden atacarlo, pueden presionarlo y las negras van a tener que defenderlo, de hecho esa es la temática de la partida después de dama por D4 que parece que se pierde un tiempo porque viene alfil F6 dama D2, se tiene que retirar las negras jugaron caballo C6 y aquí las blancas terminan su desarrollo y ya tienen el plan claro que es atacar en D5 enroque corto las negras intercambiaron en B2 dama por B2 dama 5 y aquí viene torre FD1 atacando el peón en D5 las negras lo defienden y aquí nos vamos a detener un poco vamos a ver claramente el plan de las blancas la idea de las blancas es presionar el punto D5 al máximo hacer que las piezas negras lo defiendan para después atacar otro punto entonces el objetivo es diferente hay dos objetivos uno es atacar con todas las piezas al peón y si es posible capturarlo y ganarlo pero no siempre es fácil capturar y ganar ese peón entonces el plan B de las blancas es que mientras las negras protegen a ese peón negro ellas van a crear otro punto de ataque entonces mientras se distraen las negras defendiendo a ese peón las blancas van a buscar otro punto de ataque vamos a ver que pasó en la partida se jugó torre D2 la idea es traer a la otra torre a la columna D después de torre D7 para defender las blancas traen a la otra torre las negras defienden con todo al peón y las blancas tranquilamente van a ir mejorando su posición no tienen prisa ese peón en D5 está aislado y es una ventaja que está fija que es permanente entonces no pasa nada después de caballo por E5 dama por E5 sigue la debilidad en D5 y ahora las blancas presionan con alfil F3 vemos como ya está el primer plan que es atacar con todas las piezas blancas al peón en D5 las negras ya están defendiendo con todas las piezas al peón en D5 y es aquí donde las blancas van a buscar otro objetivo de ataque primero se acomodan vino torre C8 dama E5 de nuevo ganaron algún tiempo jugando torre C de 8 regresamos a la posición anterior y aquí es donde las blancas fijan la posición del peón también hay que recordar que las negras buscarían deshacerse de ese peón buscando la jugada D4 por eso las blancas bloquean al peón para que no se pueda mover y después de A5 aquí es donde las blancas encuentran que el rey negro está con pocas piezas defendiéndolo y es donde encuentran el segundo plan que es un ataque en el flanco de rey las negras no se pueden mover mucho siguen defendiendo al peón y las blancas siguen progresando en su segundo plan que es atacar al rey negro dama por G5 ahora el plan para las blancas sería poder jugar rey H1 o rey H2 es un poco más seguro jugar rey H1 porque aquí no habría jaques y se podría traer a la torre a G1 para empezar a generar un ataque sobre el rey negro las negras jugaron F6 vino dama G6 alfil F7 y dama G3 las negras siguen con las manos atadas no se pueden deshacer de ese peón en D5 jugar un F5 y aquí es donde viene dama G5 dama E6 y ahora sí se realiza el plan también hay una amenaza aquí de que las negras puedan intercambiar damas pero en todas las líneas parece que no es tan fácil por ejemplo aquí jugar dama G6 aquí ya tendrían problemas las negras porque se cambiarían y después de alfil por G6 caería el peón en D5 entonces las blancas obtendrían un peón de ventaja entonces no es tan fácil intercambiar damas dama E6 rey H1 y por fin se puede hacer la jugada de torre G1 ahora ya hay un ataque sobre el rey negro y tenemos un ataque sobre el peón en D5 recuerden también que hay una regla que se llama la regla de las dos debilidades que consiste en atacar un punto mientras el enemigo se distrae defendiéndolo atacamos el otro punto la otra debilidad las negras jugaron torre F8 y aquí vino la jugada dama H6 esta jugada también tiene la intención de atacar el punto B6 después de torre B8 para defender jugaron torre H4 rey F8 dama H8 alfil G8 y torre F4 torre B a B7 y torre G5 ahora se ataca el punto F5 se defiende con torre F7 dama en H5 de nuevo se amenaza el punto F5 las negras dieron jaque vino rey H2 G6 dama por G6 alfil H7 dama D6 vemos como las piezas blancas ya entraron en la posición de las negras las negras intentaron defenderse pero después de dama D8 tuvieron que abandonar vamos a ver algunas defensas porque abandonaron las negras aquí que opciones hay primero pues está la posición donde se cae el peón en B6 por ejemplo aquí se puede jugar torre E8 pero vendría dama por B6 se podría continuar con dama por F6 dama en F6 la otra opción también sería que intentaran capturar pero aquí las blancas podrían atacar dama H6 por ejemplo rey en E7 y sigue cayendo más material con alfil por D5 y es una ventaja muy grande para las blancas otra opción podría ser dama en F6 y aquí pues se siguen atacando las debilidades está débil el peón en A5 y el peón en D5 muy bien espero que ya tengan algún otro plan y nos vemos en el siguiente video recuerden suscribanse y nos vemos y nos vemos